Los robos a casa se incrementan precisamente en estas fiestas de fin de año. Para prevenir que la delincuencia ataque a los hogares y se lleve de nuestras pertenencias, nos presentamos el siguiente reportaje que brinda diversas alternativas para evitar ser víctima de los robos a casa. Presten mucha atención. Actuar en defensa propia. Ser víctima de los roba casas. Ya ven la facilidad que tienen estas personas para poder ingresar. O de malhechores que delinquen sin temor a ser grabados por cámaras de seguridad. Estoy harta de la delincuencia. Son graves problemas que atentan contra nuestra tranquilidad. Sobre todo ahora, presten mucha atención porque a continuación, con los siguientes consejos, buscaremos neutralizar el accionar de los delincuentes. Me siento muy seguro en Lima. Usted sabe que la delincuencia ha crecido. Entonces, quiero comprar un arma. Digamos que yo quiero el arma que está acá. ¿Qué tipo de arma es? Este es un arma de fuego que dispara proyectiles no letales. Cuando te disparan con este tipo de proyectil, que es un proyectil elástico, lo que tú tienes es la posibilidad de defenderte y en el mayor porcentaje de los casos sin causar muerte. Este proyectil, lo que vas a lanzar no es el cartucho, sino solamente la bolita de goma. Y este cartucho es un cartucho con pólvora, el propelente es pólvora. Lo que tratamos de hacer acá es una simulación de un cuerpo. Esto te cae en el cuerpo y te va a causar tal dolor que no vas a poder devolver el tiro, ni hacer, ni siquiera hablar. Lo que nosotros queremos no es matar, es detener el ataque, neutralizarlo. Para ello, en principio, utilizaremos estas dos botellas que nos ayudarán a graficar que estas balas de goma no son letales. Calibre 45. Acá tenemos una botella que es un poquito más dura, de plástico también, de polímero de agua, es un poquito más dura. Y la estoy revistiendo incluso con un par de mantas, para que uno más o menos pueda decir que alguien está con una ropa. Acá voy a disparar con este calibre, que es el calibre 45. Vamos a ver qué sucede. ¿Estás con protectores? Sí, ¿no? Mira todo lo que hizo, por la presión de agua que hay, todo el daño que podría haber hecho en una piel, pero mira la bolita está adentro. Bueno, esto es la bala, supuestamente. Este es el proyectil que lanza. Este proyectil no pesa. Calibre 9 milímetros. Vamos a hacerlo con la otra botella, para que vean. 9 milímetros, y tú puedes disparar. Ya vi la bolita. Solamente hay hueco. Mira, acá está la bolita. La bolita, acá está, mira, la vamos a sacar. Esta es, un poquito más pequeña, pero mira lo que ha hecho en un cuerpo. Igual a, digamos... Esta botella es de polímero. Esta botella aguanta mucha presión y todo lo demás, pero el impacto rompe superficialmente, destroza el polímero, pero no lo atraviesa. Ahora vamos a conocer la responsabilidad que asumimos cuando disparamos con un arma de pego por primera vez. Ahora, entonces, ¿usted cree que yo pueda, quizás, ver si estoy apto para utilizar este tipo de armas? Por supuesto. ¿Tú has disparado alguna vez? Creo que no, no me acuerdo. ¿No? ¿No has disparado? Bueno, está bien. Me gustaría que uses una de nuestras armas. Vamos a disparar, señor. Vamos a ver qué se ha hecho. Creo que lo hice mal. ¿Estás seguro que no has disparado a ti? No, no he disparado. ¿Estás seguro? No. Mira qué buen tiro has hecho. Ah, tengo buena puntería, entonces. Es muy importante que usted, antes de portar un arma, escuche las siguientes advertencias y también responsabilidades que debe asumir. Esto no es un juguete. Esto necesita licencia. Ojo, una cosa muy importante que te quiero decir es que la licencia es para el corte, no para lo que hagas con ella. Para que tú la tengas como una opción, la última opción que tú debas emplear para tu defensa. La última opción. Portar un arma es una responsabilidad muy grande. Esta no es una puerta cualquiera. Si usted busca seguridad, escuche las siguientes recomendaciones. Puede garantizar blindaje antibalas. Tiene pines de seguridad, burlones en la parte central, superior y en la parte inferior también de la puerta. Una puerta blindada, me dice. Una puerta blindada que soporta disparos desde una 9 milímetros a distancia de un metro. ¿Los marcos son de madera o cómo es? No, no, mire, como usted ve, el marco es totalmente de acero y la puerta es totalmente de acero. Lo que tenemos afuera es un enchape de madera encima de la puerta de acero para que tenga una apariencia más familiar. Puesta en Lima, viene a costar un poco más de 2.500 dólares. A ver, señor, ¿y esta puerta qué tipo de puerta es? Bueno, es una puerta más doméstica, también de alta seguridad. Permite la no inclusión de intrusos con combas, patas de cabras, taladros, canzúas y todo tipo de componentes que puedan querer agredir esta puerta de madera revestida sobre acero. Ahora observe estos equipos que son usados en bancos para bloquear la visibilidad de los ladrones en menos de 15 segundos. Al entrar un intruso a un local y ser detectado por un sensor o por un botón de pánico, el equipo va a disparar una niebla totalmente no tóxica. Ya no tiene escape el intruso más que para hacer nada, más que para huir. Vamos a hacer una prueba, ¿le parece? ¿Cómo no? Por supuesto. Supongamos que yo soy el intruso que llegaba a esta área a delinquir. Trata de neutralizar la máquina entonces al delincuente. Yo ahora, por ejemplo, voy perdiendo visibilidad e incluso termino a veces por perderlo. ¿Puedo hacer algo? No sé dónde estoy, de verdad. No veo nada. Señor Richard, ¿está por ahí usted? Sí, sí. No se preocupe. ¿Dónde está? El equipo... A ver, señor Andrés. El equipo tiene un... Ahorita no lo he disparado completamente para que podamos vernos un que sé un poquito. Pero el equipo tiene un sensor que le indica a la máquina que debe seguir y seguir disparando para que se mantenga la situación de nubosidad. Estoy harta de la delincuente. Otro punto débil en el tema de seguridad es la precaria calidad de imagen que ofrecen las cámaras análogas que se utilizan en muchos locales. En este caso, una cámara análoga no puede definir bien, por ejemplo, las letras que vemos en este panel. Nosotros no vemos, pero las letras chicas no se ven, ¿no? Entonces vamos a colocar la otra cámara para poder ver la diferencia entre una cámara análoga y una cámara HD. Mira la diferencia entre una cámara análoga con una HD. Primero que la definición de los colores es bastante real. Yo creo que con esta revolución de la tecnología la policía va a tener mayor facilidad de capturas, ¿no? Y si usted saldrá de casa en estas fiestas de fin de año, no se preocupe porque podrá ver en tiempo real y desde su celular qué sucede en su residencia. Por ejemplo, esta es mi casa, la fachada de mi casa. Yo lo estoy viendo desde mi oficina, ¿no? Lo veo en vivo. ¿Y qué pasa si usted se va a comer? Son las 2 de la tarde y 30 y se le antojó salir. Ya no puede controlarlo, ¿ya? Ahora, tranquilo, tengo la solución para esto. Nuestros equipos lo que hace es enlazar a cualquier teléfono móvil, ¿no? Y te vas a almorzar y te pones a ver desde tu celular. Puedes salir de la oficina, te puedes ir a la playa, de repente un fin de semana, lo que fuese, pero lo vas a poder ver desde tu celular. La misma imagen que se está viendo, desde aquí lo veo en mi fachada, ¿no? De esta manera, hemos tratado de presentarle las herramientas de seguridad más modernas para que no se repitan este tipo de hechos delictivos. Así, deseamos que usted pase una segura y familiar fiesta navideña en compañía de su familia. Tenga muy en cuenta estas recomendaciones. Evite tener por mucho tiempo vacío su domicilio. No esté contando que se va hacia, si de repente viaja al interior o se va a la playa. No lo cuente en espacios públicos. Asegure puertas y ventanas para evitar ser una víctima más de estos robacazas. Es hora de una pausa, pero cuando regresemos, es una prenda muy colorida usada desde tiempos ancestrales. La historia y la evolución de la yiquia, la manta de la vida. Con este y más volvemos. Según la tradición andina, existe una prenda que le permite al niño tener la misma visión de la madre frente al mundo. Y cuando se despierta, se levanta nada más ahí, se pone que está tapado, y cuando está así, puede respirar, puede mirar todo el panorama desde aquí. Una tela de indiscutible belleza que abriga en cada una de sus tonalidades esa sublime e inquebrantable relación con los hijos. ¡Gracias!